Hola, hoy en De Salud Mental quiero continuar hablándoles sobre la tristeza y en esta ocasión qué hacer con la tristeza. Una vez identificada y sabiendo lo importante que es que cumple una función y que además es normal en nuestras vidas, necesitamos tener un plan para actuar de acuerdo con esa tristeza y sacarle el mayor provecho. Las personas pueden optar por varias opciones cuando tienen tristeza y una de esas opciones es precisamente obviar que hay tristeza, continuar con sus actividades cotidianas, intentar distraerse con otras cosas, aumentar sus responsabilidades, manteniendo su tristeza en un lugar poco importante dentro de sus vidas. Esto realmente yo no lo recomiendo porque la tristeza va a ser básicamente como lo que es un dolor o lo que es la fiebre. Nos está advirtiendo que algo malo está sucediendo y si nosotros lo obviamos lo que puede suceder es que este problema que tenemos y que nos está dando tristeza empieza a crecer, empieza a empeorar y si no tomamos esa tristeza a tiempo y la atendemos realmente vamos a sufrir consecuencias peores. Sin embargo, eso es una opción y sé de muchas personas que la toman. Otra opción que probablemente muchos conocemos es la de vivir la tristeza, dejarnos llevar, llorar, sentirnos mal, quedarnos en la cama, disminuir el tiempo que pasamos con amigos, escuchar canciones tristes, ver cosas que nos hagan sentir mal. Eso como les digo tiene una función y si de esta manera nosotros comenzamos a reflexionar acerca de ese asunto que nos mantiene tristes y de esa forma buscamos una salida, eso está bien. Sin embargo, quedarse allí viviendo la tristeza y alimentándola con otras cosas tampoco va a ser del todo útil. Una cosa muy importante y que va a ser una herramienta de gran utilidad para salir adelante va a ser expresar esa tristeza. Puedes ir con una persona que sea tu amiga, tu confidente, alguien en quien confíes, que puedas contarle las cosas que realmente te suceden o las que realmente te preocupan y hablar con esa persona acerca de esta sensación y de lo que está por detrás de ella. Si en este momento no tienes en quien confiar y prefieres quedarte con esta sensación para ti mismo, puedes utilizar los medios que tenemos a mano, lápiz, papel, el celular que nos permite grabar vídeos, que nos permite grabar notas de voz, que incluso nos permiten un bloque de notas de escribir. Esos documentos, esos testimonios van a ser solamente para ti, pero te van a permitir hacer una reflexión acerca de esa emoción que estás sintiendo, las causas, consecuencias y probablemente cómo salir de esto. Si estas dos maneras no pueden ayudarte por alguna razón, siempre es bueno buscar ayuda, escuchar a un tercero que sea imparcial o más bien hacer que este tercero imparcial te escuche. Un profesional en salud mental puede hacerte una consulta, estamos hablando de una consulta probablemente de psicoterapia, en la que tú le puedes exponer lo que vienes sintiendo, lo que crees que son las razones y lo que piensas tú que pueda ser la solución y escuchar ese feedback que la otra persona te puede dar. Muchas veces escuchar a otros reflexionar acerca de nuestros problemas, nos puede iluminar y nos puede hacer cambiar la perspectiva. Otra cosa que podemos hacer con la tristeza es convertirla en algo diferente. Muchas personas cuando tienen tristeza deciden hacer ciertas actividades para que esta tristeza fluya, para que esta tristeza se convierta más bien en algo positivo y mientras que están haciendo estas actividades ellos también pueden pensar en eso. Algunas personas se dedican a trabajos voluntarios y van a ese sitio o acuden al lugar donde ellos lo hacen con más frecuencia cuando sienten tristeza. Unas personas se refugian en el rezo, en las oraciones, en acercarse a Dios y cuando están tristes van a la iglesia, tratan de colaborar, participan de las oraciones grupales, participan en las misas o en el ritual que sea según su religión y así convierten esta tristeza en otra cosa, en algo que pueda aportar. Algunas personas utilizan el deporte y esto está muy bien porque sabemos que a través del deporte nuestros químicos cerebrales y corporales cambian y realmente esto va a tener un efecto sobre la tristeza. Además de que de esa manera disminuimos un poco ese daño o esa sensación de pesar, de malestar que está haciendo la tristeza sobre nosotros y la convertimos en algo que puede ser productivo y positivo para nosotros. Y probablemente durante ese momento de ejercicio nos pueda llegar la idea o la iluminación acerca de qué es lo que vamos a hacer con este problema que atravesamos. También lo puedes convertir en alguna expresión artística dependiendo de cada quien. Algunas personas pintan, otras personas tocan algún instrumento, cantan, otros simplemente disfrutan de ver cine, ver alguna obra de teatro. Todo esto es válido para acompañar digamos esa tristeza y poder llegar a nuevas ideas, poder llegar a nuevas conclusiones acerca de nuestra vida. Una opción muy diferente es que esta tristeza sea parte de algo más. Esto ya lo explicamos en el video anterior pero quiero que les quede muy claro. Si la tristeza persiste en el tiempo, estamos hablando de que esa tristeza es diaria, está dificultando tus actividades cotidianas, te está aislando en sobremanera, vamos ya por las dos semanas no se calma la tristeza con ninguna de estas formas que hemos conversado acá. Puede estar pasando otra cosa, puede estar pasando una depresión, esta tristeza puede ser parte de una pérdida, de un duelo y esto tiene otro abordaje. Esta tristeza puede tener que ver con alguna circunstancia ambiental que estás viviendo y de repente necesitas el consejo de un profesional. Entonces también es importante que no solamente tratemos de sacarle provecho a la tristeza en cuanto a la reflexión y a los cambios que ella nos propone, sino que si esto persiste en el tiempo tenemos que buscar ayuda porque incluso podemos tener algún tipo de enfermedad médica que haga que nosotros sintamos esa falta de gana, falta de estímulo, sensación de decaimiento que acompañan a la tristeza y que no sea propiamente algo psicológico, sino que sea algo del resto de nuestro organismo. Como última opción, les diría que cuando nosotros nos sentimos bien en el día a día, cuando nos sentimos completamente lejos de la tristeza, sería bueno que elaboráramos un kit, algo para rescatarnos en el momento en que estamos tristes o por lo menos aprender a conocernos un poquito más y saber cómo podemos nosotros enfrentarnos a esos momentos de tristeza, de decaimiento y tener una serie de herramientas que van a ser específicas para cada uno de nosotros para el momento de la tristeza. Por ejemplo, vamos a decirles mi caso. En mi caso a mí me gusta pintar. Realmente cuando no me siento bien, a veces cuando estoy molesta, cuando estoy desagradada con alguna situación, saco mis libros de pintar, mis colores y comienzo a hacerlo y eso hace que mi tensión, mi ansiedad disminuya. Seguramente todos nosotros tenemos alguna actividad que nos puedan ayudar. Entonces vamos a hacer un registro para nosotros mismos y saber qué cosa nos consuela, qué cosa nos hace sentir más relajados, qué podemos hacer en momentos en los que no nos sintamos tan bien y tenerlo allí preparado para cuando eso se presente. Una de las cosas más importantes es saber que como la tristeza es algo normal y todos nosotros vamos a atravesar por momentos tristes en algún momento, tener una preparación nos va a hacer más fuertes. Entonces tengan a mano las cosas que los hacen sentir mejor, las cosas que los hacen trabajar esa tristeza y en el momento en el que sea presente van a tener mucho más poder para poder, para trabajar esa circunstancia. Así que espero que les haya gustado y próximamente hablaremos un poco más acerca de la depresión. Gracias.